Venga, vámonos. Claro. Tenemos que ir a buscar el cerebro del Calim. Oh, di nena. Sí, quédatelo. Ahora entiendo por qué estás forrado, cabrón. Tú lo llevas todo. No, estoy forrado porque me puse un millón de monedas de oro en el édito. Se las, cabrón. Ya estás haciendo tus chetadas. No, solo me puse 100.000. Ah, solo. Calderilla, ¿no? Calderilla, claro. Ya se ha ido por ahí. De juerga. Pero no me has dicho que querías jugar, pues venga. Tenemos que buscar la mierda esa. Pues venga. Antes de que se acabe el internet por hoy. Sí. Mierda, es callejón sin salida. Se acabó. Voy a darle a correr. Ahora, ¿no? Sí, es que ahora corre más. A ver, vamos a ver. Por aquí hemos estado. Por allí hemos estado. Por aquí hemos estado. Dejadme en paz, que estoy mirando en mínima, pa' cabrones. Venga, vamos por aquí. Y al otro callejón sin salida. ¿Cómo llego? ¿Dónde estás tú? Ah, sí. Por aquí. Por aquí. ¿Has visto cómo dicen los bichos esos? Están zumbados. Se está ido el internet ya, ¿no? No, no se me ha ido el internet, tío. Es que estoy perdiendo... Sí, que está hasta la polla de escuchar. No, no. Estoy perdiendo la gana de vivir. Es que ya no sé ni por dónde ir, ni qué hacer. La gana de vivir. Qué puto exagerado. Exagerado, dice. Tú es que no estás en mi piel. ¿Y prefiero no estar? No, no. Desde luego. Me daré asco. Es por aquí. Creo que es por aquí. ¿Y qué crees? ¿Que a mí no me da asco, cabrón? Eh, un cadáver. Creo que estamos llegando. Sí, estamos llegando otra vez la entrada del pueblo. Sí. A ver, no. A ver. Tiene que haber algún sitio donde tenemos que ir. Por aquí. Pero este sitio de aquí no lo hemos explorado. Por aquí. Alcohol. ¿Qué has dicho de alcohol? Ah, yo he llegado a la casa de alcohol. Ya le quieres comprar, ¿no? Claro, a ver si me alegra un poco el día. Verdad, por aquí no hay. No, pero para eso nos tenemos que ir al campo de las arpías. ¡Sabe! ¿Sabe, güey? ¿Sabe? Así, pero no. Joder, tío. Qué sufrimiento eterno, ¿eh? Ya. Y ya no sé qué cosas decir. Espera, creo que haya encontrado. No. Callejón sin salida también. Perdida. No hay vuelta atrás. Perdida en este bosque infernal. Venga, a ver si es por aquí. Callejón sin salida. Eh, un camino, un camino, un camino secreto. Creo que es por aquí, ¿eh? Voy. Hostia, me he quedado sin... Tengo los niños ratas. Necesito el lefa de vaca, tú. Tío, hay zombies aquí. Voy, voy, voy. Carcasa ahogada. El tío se ha cansado y lleva corriendo tres horas, tú. Son zombies acuáticos, son azules. Pues... Uh. Gran pantano. Cuidado, cuidado. Eh, ¿qué coño? Porque tienen una aura roja. Oye, ¿cómo no subimos habilidades, tú? ¿Qué...? ¿Por qué no subo de nivel? Esa es mi pregunta. ¿Por qué por mucho que mato bichos nunca subo de nivel? Por el editor, te castiga, te jode. Mira, mira, Rudy. Mira qué hay aquí. Hostia. Era un traficante. Era un... Hostia, que son... Son... Son bloques de hachís. Aquí. ¿Esto de aquí? Sí, esto de aquí, ¿no lo ves? Son bloques. Estaba envuelto en celofán y ahora... Murieron intentando llevar la... La farlopa por ahí. Bueno, yo me voy a cambiar al pincho serio. Ya. ¿Que te vas a qué? Me voy a cambiar al pincho serio. ¿Al pincho serio? Yo había escuchado que te ibas a cambiar al piso nuevo. Ojalá. Ojalá. Venga, que el martes mismo ya puedes ir para allá. Miércoles. Tiene que ser miércoles. Bueno, el miércoles. Sí, a fiesta. Bicho de anillo. Aquí está, el árbol. Mole de zarzas. ¿Y qué hago yo matando bichos si tenemos que llegar a algún sitio? Claro, estamos matando bichos para progresar en la vida. Teletransportador. Para progresar en la vida. Ahora sí. No, 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 no. Jódete, te quedo hasta el marado aunque no lo quieras. ¿Sabes qué? Venga, me das pena, toma. No, 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 no. ¿Qué? ¿Para qué te vas? Te vas a chutar, ¿verdad? No, no. No me voy a chutar. Claro, parece con 100 de vida. Espera. Hero Editor. Open. Ese es el editor, cabrón. No, ¿eh? Vida. Bueno, vale, es suficiente. Y solo estoy corrigiendo un problema que he tenido. Sí, que no tiene suficiente fuerza, ¿no? Te has dicho, me voy a poner unos mil. Unos mil, dite. No, en serio, ¿qué has hecho? Eh, espera, save, open diablo. Sí, un problema, ¿eh? Sí, un problema. Save, salvando con el editor. No, ahora fuera de coña. ¿Cómo coño hacemos para subir habilidades? Hay una zona ahí para subirlas. Sí. Mientras que tú lo investigas, voy a hacer una pasada publicitaria porque tengo que irme al baño. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Si fui a por las pizzas. Las pizzas no es el baño. Voy a tardar un poquillo. Ahora venga. Ya estamos. No te caigas, loco. Yo no sé, hace de que va. No me caiga, ¿a dónde? Tú solo sabes cagar. Ahora estás helado con putazo. El rey de los pollazos. El rey de los pollazos. Oye, se ha hecho de noche. El rey de los pollazos, el gran putazo. Oh, la apagaste de pecho colorado. ¿Qué? ¿Pero qué carajo? Son mini bichos. Pero la verga, puta mierda. ¿Cuántos bichos? Oh, es un cofrazo. El cofrazo de la hostia. Hostia, un sapo, un sapo vergudo. Que acaba de salir del lodo. La puta verga. Ese cofre es mío, ¿eh? Lo he visto yo primero. ¡No! Joputa, joputa, joputa. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Algo único. La runa de la polla. Una cabra demoníaca otra vez. Hostia, la runa de la hostia. Ahora vengo. Uh, no, esto era mío. Tú, identifica, cabrón. Pinchazo para el morote. Cráneo estropeado. Claro, está tropeado. No se vele. Es como tú. Claro, yo estoy tropeado. Estoy roto. Claro. Mucho. Sí, morote. Esto es una mierda. Y a la cabra. Tío, es que es una cabra del terror. ¿Tú has visto la cabra del terror? Mírala. No he visto la cabra del terror. ¿Dónde estás? Estoy en el pueblo, loco. Claro que no estoy en el pueblo. ¿Para qué voy a meterme en el pueblo? Resistencia del fío, creen por culo. 2, 3, 2 de maldad. Más dinero, más dinero, más dinero. El Caín ya podía negociar. No tengo que ir a ninguno. Qué andar pa' tontería. Toma, cabra. Lo siento. Me enamoré de ti, pero ya no te quiero. Esto fuera. Oh, no. Se fue el amor. ¿Eh? ¿Qué es esto? Tío, el monstruo del lago, eh. Mira, mira. Hostia. Y tiene polla. Acechador del río. Necesitamos... O sea, ha ido. Tío, ya la has espantado. Con lo feo que eres. Hablo. ¿En serio dónde está? Mira que está. Y tiene ahora dos pollas. Corre, mátalo. ¿Eh? ¿Puedo atacarle a la polla? Ya está, ya se fue a la mierda. Hay que encontrar más pollas. ¿Dónde? Tío, follador del río se tiene que llamar. ¿Se acabó? No, no. Ese es nuestro amigo. El follador del río. Que sigue buscando más, eh. Sí, porque algo tiene que pasar. No, no tiene que pasar nada ahí. Porque por ahí no es el camino. Ya, otro puto camino sin salida. Es que este juego es una mierda, tú. No, no, no. No era sin salida, eh. No era la misma persona antes de abrir ese cofre que después. Ahora es otra. Uh. Ahora eres otra persona. Totalmente distinta. Renovada. Y ahora me llamo Rafael. Rafael Domínguez. Resurgiré. Mole de zarza. ¿De zarza? Mole de zarza. Que la salsa. Hecho con salsa de kebab. Que mole la salsa. ¡Ostras! ¡Tío! Tengo el escudo hidráulico. El escudo hidráulico. Bueno, pone heráldico. Heráldico. Sí, sí, heráldico. Después lo identifico. ¡Ay, mierda, me he ido! Puta tecla de Windows. ¿Pas qué existe? ¿Pas qué está ahí? No me has quedado por culo. La gente tonta como tú que no sabe utilizarlo. Porque yo vengo de Mac, tío. Ahora con el Windows estoy perdido. Claro, eres un pijo de mierda que siempre has tenido Mac. Que no. Comprado de segunda mano. Nuevos que son muy caros. Aparte, era de dos mil... ¿Qué era? ¡Dos mil once, tío! Es que ahora se han fumado algo. Se han fumado manzana ahí con hachí. Hostia, un mandoble. Ya lo has cogido. Mandoble. ¿A dos manos? Tío, la espada de Frodote. ¿Cómo matas? Otra runa. Mira, yo te dejo a ti con los amigos que yo paso de matar más bichos. ¿No nos han dicho en los comentarios que tenemos que matar a bichos y subir de nivel y esas cosas? Ah, sí. Esas cosas que hace la gente normal. Pero nosotros no somos normales. Tú desde luego que no. Yo creo que esto... Bueno, sí, la experiencia está subiendo. Pero muy lentamente, tío. Me voy a morir hasta que llegue a tres mil. Digo, tres... No, tres millones. Sí, cestas. Vamos a hacer malos. ¡Corre, corre! Mierda. This is eternal. Putas trampas. Ya han llamado al nuevo diablo inmortal, ¿no? ¿Cómo? Que han llamado al diablo de paramóviles inmortal, ¿no? Sí, mortal. Pues esto es... Esto es diablo eternal. Eternal. ¿Por qué no termina nunca? Se pusieron a hacer mapa y mapa y mapa. Dejaron unos cuantos bichos por ahí. Dijeron, ¿para qué hacer contenido? Vamos a hacer mapa. Claro. Solo busca cuatro mierdas por ahí. Busca mierdas. Nada interesante. No, no. Busca mierdas. Tienes que buscar el ojo de un tío muerto. La polla del tío muerto. Y la fusiona con el cubo hidráulico. Claro. Y sale el putazo. Con el cubo hidráulico haces un consolador y te metes por el culo. Se sale un arma mejor. No, mira. Putos bichos de mierda. Están congelados los cabrones. ¿Quién la has congelado tú? Ah, no, soy yo. O sea, soy un puto crack. Congeló bichillos. Bueno, eso. Que tú le dejas a tu gente. Otra cosa, tío. Otra cosa única. Están saliendo un montón de objetos únicos, ¿eh? Y oro único también. No, soy yo el que congela, ¿no? Mierda. Ya me había ilusionado. No, ¿cómo ibas a hacer algo bueno? ¿Qué pasa? No me puedes matar, ¿eh? Pues yo también estoy congelando, loco. Estamos congelando los dos. Soy peor que un congelador. ¿Otra espada? Eres un cortarollos que no veas. Otra cosa única. Tío puta. Esto fuera. No me cabe. No me cabe. ¿El qué? ¿Qué no te cabe? En la espada. No me cabe. No te cabe la espada. En el inventario, cabrón. Ah, claro. No me cabe. En el inventario, sí. Uh, sí, claro. No paran de salirme rubí y cosas. Tengo que volver al pueblo, loco. ¿Por qué? He quedado con Caín. Hostia, ¿para que te meta la espada donde no te cabe? Sí. Oye, no es por nada. Pero te están saltando todos estos bichillos, ¿no? Es que me están siguiendo. Una horda de ellos. Mierda, ahora no me dejan pasar. Quita, quita el medio. Estás llegando a sitios prohibidos, loco. Voy a ver si encuentro algo. ¡Vamos a todos los enanitos! Mira a los enanitos ahí disparando bolitas. Estoy haciendo un follado. A ver si encuentro el final del juego ya. ¿Vas tofollado, loco? Voy a dar yo también a correr. A ver si te alcanzo. Venga, venga, venga. Carrera, carrera. Carrerón, carrerón. ¡Vamos! ¡Iste adelante! ¡Mierda! ¡Me equivoqué! ¡Por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me meto la piña que hay ahí! Ah, claro. Teletransportándote, hijo puta. No, no, no. No estoy usando el teletransportador. Sí, lo has utilizado. No, no he usado. Sí, lo has usado. Es más. Sí, sí lo tengo, pero no lo he usado. Sí, lo has usado. Pero eso es el internet. Que te va como al culo. Sí, ¿no? Tío, es que estoy interminable, ¿no? Sí. Llevamos cuatro años aquí dando vueltas. ¡Uh, dinero! Que nadie lo vea. ¿Lo has hecho ahora? ¿El qué? No me teletransportado, tío. Ahora ha sido un lag. Sí, no. Mira, otra de estas. Otra patera. Aquí venían los marroquíes de Luz Gólez. Venían transportando kebab. ¡Hostia, un bicho! Hola, bicho. ¡Eh, ese sitio me suena! Es la misma barca con la farlopa. Claro. Este bicho. Esto es todo lo mismo, tío. No cambia nada. Jefe, jefe. Árbol de la tormenta. Bueno, de tormenta. Dale, dale ahí bien. No me como los trucuta el cabrón. El azotador. Cuidado que te azota. Te mete un azote bueno ahí. Claro, y tú te... Te pones reggaetón. Justo lo que le has pedido tú. Y te pega en el culo. ¡Hostia! La parte baja de curar. ¿Qué coño es esto? Tengo una cosa para ti. ¿Qué tiene? Que te va a gustar. Está guapísima. Ahora te la enseño. Bueno, vamos a hacer un portal. Espera. Es que tengo que identificarlo. Es solo para ti. Quizás eso es una mierda, pero mola un huevo. Toma. Es como el casco de Asterix. Obelic. Creo que... ¿Quién era el? El Asterix. El que tiene ese casco. Es... Una mierda. ¡Guau! ¡Puta madre! Escudo hidráulico. Torre de la Bestia. Muy bien. What? ¡Guau! ¡Tío! ¡Mira tu cabeza! Sí, me lo he puesto. Coge el yelmo. ¿Puedes volar o no? Hostia, el yelmo de la hostia. Ese es el tuyo. Trae... ¡Uh! Es bueno, es bueno, es bueno. Me da... Me da bastante defensa. Y este va para el morote. El pobre morote. Siempre con las sobras. Esto lo voy a vender. Y esto es solo asesina. Paso. ¡Guau! La púa del jeroglífico de la puta madre. Espada ancha. La púa. ¡Guau! A ver, ¿qué es esto? Seguro que a dos manos. ¡Ah, pues no! ¡Hostia! Pedazo de espadote. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Ahínco de la hostia. Me gusta, me gusta. Y la espada de Frodo te la voy a dejar aquí. Tú, hostia. Dime. Hostia, hostia. Que me quiero ir. Esto aquí. Que me quiero ir. Ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Te has metido otra vez en el portal. En vez de esperarme. Espérate, puto. Esto ya no es tan bueno como parecía. Esto. Tengo que decirte puntos de ataque. Me sube los puntos de ataque esta mierda. Entonces, ¿esto se lo puedo dar morote? ¿Qué pasa? ¿Solo entiendes de pinchotes o qué? No puedo utilizar. ¿Qué puta? No quiero escudos. ¿Solo entiendes de pinchotes? Sí. Claro, es que es lo único que tienes. El hijo de Putin. De Putin. Bueno, tú, espérame. No puedes ir solo por ahí. Matando a la gente. ¿Eso qué es? O sea, que esto es una... Es como una ciudad abandonada, ¿no? Lleno de bichos. Eso parece. ¿Qué coño es esto? Zacarrumite. Estoy tan metido. Zacarrumite campeón. Ya ha salido corriendo. Tú, que aquí hay bichos rarísimos. Son como personas humanas que hacen cosas raras. ¿Qué han matado ya? Total. Vas a salir volando con esos cascos. Bueno, con ese casco. ¿Ves? No. Un momento. Así. Yo tengo la espada guapa. Sí, terretraspollador. Cogerlo. Cadáver. No veo a la gente esta, ¿no? Estas cosas son muy raras. Son mancillados, ¿no? ¿Qué has dicho? Que están enfarlopados, tío. Están metidos de todo. Yo lo veo. Hasta se untan enfarlopas. Esto solo... Mira todos los bloques que hay aquí. ¿Has visto? Están por todos lados. Sí, pero yo no sé cómo llegar hasta dónde tenemos que llegar. Creo que era dentro de una casa. A ver, se supone que dice la... Busca el cerebro en la mazmorra de desoyamiento. Y la mazmorra de desoyamiento... ¡Ostras! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Eso qué coño es? Un enjambre infernal. Mosca roja de sangre. Es sangre voladora. Claro. Qué asco. Se quedaron sin bichos y dijeron, vamos a poner ahí ruido. Creo que estamos cerca de donde tenemos que ir. ¿Qué es esto? ¿Plándanos? Hostia, más zambumites de esto. Cuidado. Más zambombero. Zambombero. Y yo sin usar la habilidad de ser gilipollas. Yo estoy utilizando una habilidad porque no sé dónde está la otra. Uh, tropacio. No sé para qué cojo estas cosas. Si no las usas. El azotador murió. Hostia, mutilación de la estrella del... El pecaminoso. Al hijo. Que le den por culo al hijo. Y ardió en llamas. Coño, que cambia de color esto. Las moscas. Joder, macho. Esto es eterno. He llegado a un sitio. He llegado a un sitio extraño. He encontrado gente rara. ¿Ves? ¿Cómo que gente rara? ¿Qué quieres decir? Gente rara. Personas humanas. Sí, personas humanas rojas. Sí, personas humanas. Fieles. Fiel se llama. Con fieles, no como... Bueno. ¿Como quién? ¿Pero qué hace ese bicho? Mira toda la farlopa por ahí. Todo lo que se meten. Así están de otro color. Otro alijo. Tú, loco. He encontrado dónde tenemos que ir. ¿Dónde tenemos que ir? Tú. ¿Tienes llave? Abre eso. Ahí está. Dame el dinerito. Está hasta bien. Y tú coges el dinero. Bien hecho. Bien hecho. ¿Dónde hay que ir? Por aquí. Sígueme y te mostraré el camino. Gran putazo. El morote ya está aquí. El morote sabe, lo huele. Es aquí. Lo siento. Me he equivocado. Esto es el templo. No, aquí no es. Tenemos que ir a una mierda de desorrallamiento, que no sé qué es. ¿De desenjambramiento? ¿Qué te ha ido el hambre? No, desollamiento. Es que no sé dónde es eso, tío. ¿Comida? Eh, aquí. ¿Qué es esto? ¿Cloacas? Un azotador, sí, azotame. Pero voy a buscar en internet dónde está eso, tío. Eso lo vas a cortar. ¿Te llama...? No, no lo voy a cortar. No, no vas a cortar. Vale, vale. Mazmorra de desollamiento diablo 2. A ver, ¿qué pone aquí? No hemos pasado una zona. ¿Te imaginas? El cerebro de Kalin. ¿Estás viendo un gameplay? Hola, YouTube. ¿Estás aquí? Cállate. Bien mejor que el tuyo. Muéstrame dónde es. Selva desolladora. Creo que nos hemos saltado a esa parte. Tanto corre. Pues hay que ir a la selva desolladora. ¿Y dónde está la selva desolladora? O sea, que encima nos hemos adelantado un huevo y parte del otro. Sí. O sea, vamos a volver a empezar y esto lo vamos a cortar, ¿vale? Aquí no ha pasado nada. ¿Qué dices, loco? No, me refiero a que lo que vamos a hacer ahora, que es llegar a ese sitio, o sea, andar otra vez, lo voy a cortar. Eso, tú tocas mientras que yo voy.